Vídeo rápido con 3 noticias, empezamos por un importante de mercado de fichajes. Dos son los refuerzos que le faltan al Barcelona para cerrar su plantilla. Xavi la daría por fin y quitada. Si consigue a César Apelicuete y Marcos Alonso, son los dos objetivos culés. El club catalán confía en que el hecho de haber adelantado a los Blues por Koundé no ciegue al Chelsea a la hora de negociar los traspasos de los dos laterales. Como mucho, el Barça invertirá entre 10 y 15 millones por ambos. Para tratar de acelerar ambos fichajes a Punta Sport, Mateo Alemani pretenderá viajar la próxima semana. El objetivo es sentarse a cara a hablar con el Chelsea para dejar zanjados estos dos asuntos. El que corre más prisa siempre, según esta fuente, es el de Apelicueta, pues Xavi necesita a un futbolista de su perfil para la plantilla. El club azulgrana es optimista y cree que negociar presencialmente con los Blues podría ayudar para que todo se cierre con la mayor brevedad. El viaje, de paso, le servirá para avanzar en las negociaciones con el club por Marcos Alonso. Y no solo eso, también podría conversar sobre la posibilidad de mandar a De Jong a Stamford Ridge como cedido. Varios son los frentes abiertos que tiene el Barça ahora mismo. La entidad espera poder dejarlos todos bien atados cuanto antes, pues apenas quedan dos semanas para que dé comienzo la liga y el técnico quiere saber con qué jugadores contará para la misma. Por tanto, Mateo Alemán que viajará a Londres por tres jugadores. Vamos ahora del nuevo palo de Gary Neville al Barcelona tras hacerse oficial el fichaje de Jules Koundé. Barça y Chelsea pelearon hasta el final por el sevillista Jules Koundé. El futbolista siempre lo tuvo claro y se decantó por los azulgranas. Este jueves, el club culé anunció a un principio de acuerdo con el Sevilla por el central. Gary Neville, mítico exjugador del United y ex técnico del Valencia, remetió duramente contra el Barcelona por ese último movimiento en el mercado. Quiso mandarle una advertencia a Jules Koundé. ¿Sabe que no le van a pagar su salario completo si quieren deshacerse de él? Escribió Gary Neville en sus redes. Una clara alusión a la situación en la que se encuentra Frenkie de Jong. El Barcelona quiere desprenderse del centrocapista porque necesita liberar masa salarial, pero el jugador quiere triunfar en el Camp Nou. No es esta la primera vez que Neville la toma con el conjunto culé. Hace solo unos días tachó de inmoral el mercado del Barcelona. Por tanto, siguen los palos del ex Internacional Inglés al FC Barcelona. Vamos a hablar ahora de mercado de fichajes de nuevo y vamos a ver cómo se le escapa una buena venta al Barcelona. En este mercado, el FC Barcelona está encontrando muchos más problemas de los que hubiera cabido esperar a fin de encontrar acomodo a las distintas piezas con las que no cuenta para el curso 2022-2023. El ejemplo más significativo es el que tiene como protagonista al centrocampista de 25 años Frenkie de Jong. Sin embargo, no es el único. Otro que se resiste al adiós, según desvela Sport, es el también holandés Memphis Depay. El diario publica que el atacante de 28 años, llegado el pasado verano desde el Olympic de Lyon, ha transmitido a sus compañeros que no tienen la más mínima intención de marcharse pese a la dura competencia que encontrará para contar con minutos. La intención desde la cúpula del club era ingresar 20 millones de euros con su venta. Gracias.